El agua es de todos los poderes Hace unas pocas horas, un terremoto de 8.9 grados sacudió a Japón El sismo se sintió en la costa noreste de Japón Provocando un gran número de heridos y una alerta de tsunami Con olas que alcanzaron los 7 metros de altura Hasta el momento se desconoce el número de las víctimas mortales En Tokio, la capital, el sismo sacudió e incendió algunos edificios Según reportes de las autoridades locales Los transportes aéreos, ferroviarios y carreteros Permanecen interrumpidos en algunas ciudades El aeropuerto de Narita, el más grande del país Se han paralizado todos los servicios Mientras se verifica el estado de las pistas El epicentro del sismo se detectó en el océano Pacífico A 130 kilómetros de la península de Ojica Y a una profundidad de 10 kilómetros Esto en la misma zona donde hace unos días Ocurrió otro terremoto de 7.3 grados que no causó daños La televisión japonesa ha mostrado Como algunos edificios han sufrido incendios En varias zonas de Tokio, como en Odaiba Las imágenes muestran también vehículos flotando en el agua Después del tsunami en el norte de Japón El aviso de tsunami se ha ampliado a la costa de Rusia Indonencia, Papúa, Nueva Guinea, Hawái Y otros lugares del Pacífico Según informa una importante agencia británica BBC Otros reportes indican Que hay 4 millones de casas sin energía Y 19 países están en la alerta de tsunami Entre ellos, México Para Noticias Monitor Alfonso Pliego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!